Deporte Total De manera puntual casi una respuesta al presidente de la Federación del Fútbol de Bolivia Desde muy chiquito mi padre me enseñó que con la verdad no ofendo ni temo El espíritu y la intención mía si no se entendió lo vuelvo a decir ahora para que quede claro Nunca fue ofender a nadie Nunca fue, creo que han utilizado la palabra denigrar Yo la fui y la busqué en el diccionario a ver si estaba bien En ningún momento yo denigré a nadie Si fue la de tratar de mejorar La de tratar de que estas cosas no vuelvan a ocurrir Hay palabras que se están diciendo que yo no usé Pero en lo que tenga que aclarar lo tendré que aclarar en el momento que quieran que yo aclare Pero ojo, vuelvo a decir, con mi verdad no ofendo ni temo Deporte Total